Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de Madrid Cabecitas adoradas que mienten amor Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor He fabricado días donde el sol no conocía su función de amor Incendiaba los bosques Derretía los hielos eternos Secaba la piel hasta romperla Descomponía el aire Hola, tanto tiempo Cuánto tiempo sin verte, hacía mucho que no venías por el taller Y bueno, es que me dedico a otra cosa ahora ¿En qué trabajas? ¿Y tú siempre trabajaste de orfebre? No, ahora me contrataron para servir a cuatro mujeres jóvenes con dinero Pero bueno, si tu padre trabajó de orfebre Tu abuelo trabajaba de orfebre ¿En qué trabajas ahora? Sirvo a cuatro mujeres ¿A cuatro mujeres? ¿No te las estarás follando? Sirviente Lago la ropa, plazo la ropa Hago la comida, lago los plazos Y después a la noche Le tengo que cantar para que se duerme ¿Viste? ¿Qué trabajo? ¿Qué vas a hacer, macho? Me alegro de verte Así es la vida, me voy, me voy a hacer la comida ¿Estabas celosa? No, todo lo contrario ¿Qué piensas, Leti? Para triunfar en eso que hacemos se necesitan al menos 30 años Pero nosotras, que somos geniales ¿Queremos producirlo cada vez que hacemos el amor o gozamos? Y cuando gozamos de manera especial Creemos que al día siguiente debe estar todo hecho y a las mil maravillas Creemos que mientras nosotras gozamos como cerdas O como animales enloquecidos O como estrellas perdidas para siempre Miles de personas hacen nuestro trabajo Hola querida ¿Qué tal? Vengo de ver a mi amigo de Alberto Que se extrañó mucho del trabajo que yo hago con ustedes Que le dije que la servía Y le digo, ¿cómo? Como a la vaca, Coco Y le dije, no, de sirviente Qué cosa este Alberto Oh, yeah Y cuando venía me encontré con la cantante franco-alemana Que trabajaba junto en un cabaret Hace unos años Sí, ella cantaba y yo hacía street teams ¿Ah, sí? Sí Qué fantástico Bueno, después nos va a cantar una canción de amor ¿En serio? Sí, claro Qué bueno Estoy perdido Entre nubes Te olvido Tango Una multitud Abriendo a puñetas El futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres, mujeres Planeando banderas De invieras La voz del fuego Levantándose Sobre todo Delirió La voz del fuego Gritándose A sí mismo Servo Un fuego entero Quebrado Por un grito Por un grito No vamos a nunca más Volveremos A incorporar Melodía Melodía Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción Delirió La voz del fuego Gritándose Y haremos una canción Que así mismo Cervo Un fuego En el cielo Quebrado Por un grito No vamos a nunca más No vamos a nunca más Volveremos A incorporar Melodía Y pondremos En la canción Fuerte todo Con el recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz del fuego Levantándose Sobre todo De mi Dios La voz del fuego Gritándose A sí mismo Servo Un fuego En el cielo Quebrado Por un grito No vamos a nunca más Volveremos A incorporar De odiar Un fuego En el cielo Quebrado Por un grito No vamos a nunca más Volveremos A incorporar De rodear Y eso es una canción de amor Yo te voy a cantar una Estaba con dos amigas Sentadas en el bar Y él me disparó Tres tiros A la cabeza Menos mal Menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría Un pedo Hice un movimiento Tal Que las balas Que venían A clavarse En mi cabeza Le dieron Al cantinero Y una que rebotó En la lámina De acero Dio una vuelta Y le pegó Al mismo que disparó Y la otra tierna mente Entró sin hacer herida En la piel de una mujer Y murió De las balas De las balas Que venían Y la otra tierna mente ¿Qué? Entró sin hacer herida ¿Cómo? En la piel De una mujer Y murió De enamorada No La mujer La que murió Fue La Bala ¿Qué te ha parecido? De empezar a comer Y entretenerse con esto Y entretenerse caliente En esta casa Simplemente Productos Tan Diferentes Tan Naturales Y tan Afrodisíacos Tan Ecológicos Y tan Crudos Pero no engordan Nada Además Fíjate En la presentación De los platos Yo estoy adelgazando Así Peligrosamente El cuerpo Cada vez más El tono Lo noto yo Es más fuerte Pero eso no será por el baile Sí Pero es la alimentación Que nos da Pepe Que nos proporciona Esa cantidad de energías Exactamente Precisa Para el ejercicio ¿Y dónde comprará las cosas? Ah En un lugar Que es todo Ecológico Es un poquito más arriba Es un lugar especial Total Es especial Yo antes nunca había visto alimentos así Creo que tiene una huerta Oculta No Es en ese lugar Donde tocaron El día de la inauguración Tocaban jazz ¿No recordáis? Que estuvimos Y compramos unas zanahorias Ah Lo de las zanahorias Me acuerdo Fue justo antes de ir a Freud Es el mejor sirviente que hemos tenido Y no tiene la regla Eso sí que parece una ilusión Pero es real Oye, ¿y cuándo estará todo listo? ¿Nos falta? Pues falta Pepe me parece Que sirva Que sirva lo que falta Para empezar a comer Bueno, de momento nosotras Tenemos un ratito para De IMPAX Ahí viene Pepe Ahí viene Hola Pepe Hola ¿Qué tal? Y la comida Bueno, empezar a comer El poste está en 7 minutos Ah Bueno Así se va haciendo el poste La intercera Lo del polvo era Lo del polvo era de otra manera Pero no sabía que era así El pañal se me ha puesto de collar Ay, qué buena idea Pepe Estilista Pepe, discúlpame Pero estaba dudando De que tú pudieras cocinar Cosas tan deliciosas ¿Ah, sí? Sí El pollo, el pollo Ah, sí Qué maravilla Ay, yo quiero probar el pollo Depende ¿Vos querés probar el pollo o la polla? Decime la verdad Son dos cosas diferentes Con tanta diferencia Entre los masculinos y los femeninos Sabéis que he visto un autobús Con un anuncio de una nueva obra de teatro Y que hablan de Ellos son ellas Ellas son ellos Soy quien soy Están jugando mucho Con eso de la identidad sexual Y dice Por ahí hay el problema Porque nadie tiene identidad sexual Porque nadie tiene sexo Y todo el mundo está haciendo la guerra Ay, qué lástima Pero si ya era confuso antes No viste el obispo ese Que le escribió a la copelada Ah ¿Y qué dice? La pone a parir Ah Le dice Es una vergüenza Que pongan la bandera media alta A los militares Como se trata de la muerte de Cristo Que nunca tuvo Con ninguna guerra Y dice que Jesús se avergonzaría La pone a parir La pone a parir De lo que están haciendo Esos festejos que hacen Para ocultar El mal que hacen ustedes Porque la muerte de Jesucristo Son los muertos Que mueren en la guerra Con armas que ustedes le venden Qué terrible Los muertos de Jesucristo ¿No? Son los exiliados Que no tienen qué comer Que no tienen dónde vivir Que los hijos se mueren Uy, pobrecita, no fue Uy, Dios mío Qué alegrasa esto Betty se emociona con estos temas Betty se emociona mucho Con estos temas Es que es muy fuerte Es muy fuerte ¿Tú fuiste a la guerra alguna vez? Betty No, pero se cuenta cada cosa Y se ve cada escena Terrible Y fíjate que a mí me gustaba mucho La película de guerra Porque siempre ganchaba Esos como los entierros Cuando la gente se vi Cuando tiene que llorar Este mundo es trágico realmente Qué comidona, eh Mamma mía Como morcan Ay, sí Yo voy a probar Yo voy a probar este tomate Delicioso, es cierto Esta comida está más rica Que la que hacía mi mamá Delicioso Qué maravilla Todo esto se nota luego en la piel Hombre Está tan tersa y luminosa ¿Sabes lo que me apetecería ahora? ¿Qué? Que bailaras ¿Sí? Ay, sí, por favor Sí ¿Vas a cambiarte? Bravo ¡Bien! ¡Bravo, espéla! ¡Bien! ¡Jack! ¡E Coordinación de la piel! ¡E coordinación de la piel! ¡Esto! 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 No fue en París, por Buenos Aires, la que me vio nacer, por eso no me asustan los vientos. Con el tango, la risa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra en los panes. El hombre que murió a la mañana siguiente para ver la vaina. La cintura de plata que se mueve a la mañana siguiente para ver la vaina. La cintura de plata que se mueve a la mañana siguiente para ver la vaina. La cintura de plata que se mueve a la mañana. La daba de luna, cuando en la tercera clase, la bajó del portal. Una daba de miedo, se clama en su garganta. Una daba de celos, la continuó a morir. Un hombre, enamorado de otro hombre. Una daba de otro hombre, que es una magra. La magra. Y después, soy del tango, del amigo de la luz. que no llega a las doce aquí donde lo esperan que te bate la justa cuando la justa vuelve que no comparte nunca contigo el nadal la chaca y también con el tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de más con el tango la noche encerrada entre vejas el paro de la esquina ya no quiere alucinar ¡Venga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bueno, mierda! ¡Cómo gozamos esta noche! ¡Ay, increíble! ¿Qué nos hiciste, Pepe? No, chica, no hice nada. Solo le repetí 150 veces la palabra amor en diferentes idiomas. Sí, pero también nos cantaste como Gardel. Ah, ustedes tienen razón, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que va. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Yo, cuando me levanto a la mañana, creo que tiene que estar todo hecho. Claro, no hay nada. Solo el goce perdido. Solo la música del ayer que acabó con la noche. Llegamos a pensar que el mundo no nos escuche. Bueno, yo también pienso lo mismo, ¿no? Pienso que nuestros grandes esfuerzos cotidianos para hacer las cosas bien son inútiles. Cuando gozo, la realidad se empequeñece. Es por eso que tenemos tan poco cuando volvemos. Pero si te miraras en el espejo, verías brillar tus ojos. Para eso sirve el goce. Para poner brillo en los ojos. ¡Bonita me la he pensado! ¡Bonita me la he pensado! Yo conozco el final de toda historia, por eso voy lentamente por la vida. La vida ya está hecha, solo uno que tengo que hacer es escribirla. Nuestras vidas también. Precisamente nuestras vidas. Yo lo pensé muchas veces y le di muchas vueltas, pero nunca pude entender cómo a pesar de saber lo que iba a ocurrir en el mundo no se puedan detener los fenómenos malos para el hombre. Bueno, porque al mundo le pasa lo que le pasaba a ti. Vos lo pensaste muchas veces y en lugar de hacer algo le diste muchas vueltas. Entonces no se pueden detener los fenómenos malos. Cuando nos quedamos solas nosotras también somos injustas. No sé a qué te refieres. Cuando alguna de nosotras te decimos, me duele aquí, la causa según tú siempre es psíquica y banal. Ah, ahora entiendes. Cuando yo digo me duele aquí, la causa siempre es mortal o quirúrgica. Ah, mami, qué fantasía que tienes. Es que tú nunca nos prestas bastante atención y a veces conmigo no tienes ninguna atención. Yo siempre te observo con mucha atención. Pero no me entiendes. No, porque como vos sos chiquita, a veces no te entiendo. Pero no te entiendo porque tú a veces te amas y otras veces te maldices. Es muy difícil, aquí para allá es un baile insoportable. Es que no llego a comprender mis deseos. Y bueno, ¿viste? Lo que yo te digo. Es más fácil, ¿sí? Violarte que comprenderte. Tan difícil es comprendernos un poquito. Cuando te quiero pensar por el lado del corazón, te defines por las tripas. Cuando soy cariñoso y te quiero buscar por tu deseo, tú te defines poeta o equilibrista. No seas exagerado. Vamos, jefa internacional del movimiento El Coño es más que una mujer. ¡La mujer es más que un coño! Eso será para vos, pero para el hombre. Pero a veces consigues tranquilizarnos. Sí, es verdad. Pero siempre acaso a un poema. Es cierto. A mí lo que me pide el cuerpo es... No sé... ¡Follar a la deriva! Sin intenciones. Sin nombre y apellido. Sin esta edestúpida mirándonos. Sin ese otro que quiere que me vaya bien. Sin mi madre muriéndose en la página. Cada vez que nos acaricias o nos besas. Libre de mí. Libre de ti. ¿Comprendes? Libre de nuestros cuerpos. Sordido es el sonido de la noche. Lleva razón, amada. Vendrán otros amores a resucitar el olvido. Pero tu piel, tu piel no se apagará jamás. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de Madrid. Cabecitas adoradas que mienten amor. Dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Pero... Cuando nos quedamos solas, sin saber por qué y sin motivos, también somos injustas. No entiendo lo que dices. Sí, entiendo. ¿Qué haces? ¡La estás tocando el culo! ¡Loca! Anda, ve a jugar con tus amigos, anda. ¡Puta! ¡Puta! ¡Es una puta! ¡Es una puta! Ya te dije que lo que se hace con los hombres es conversar, no hacer las porquerías que hacemos entre nosotros. ¡Dios la cría y ella es puta! Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de Madrid. Cabecitas adoradas que mienten amor. Dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Amén. Amén. Amén.